En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Basura, piedras, lodo y maleza no solo han hecho intransitables vialidades del norponiente de Morelia después de las inundaciones de la semana pasada, sino que constituyen un peligro para las familias de la zona ante la amenaza de nuevas lluvias. Pues sí estamos en riesgo porque ahora sí me da miedo. No había visto cómo se desbordaba el canal. Se llevó a ver a gente sus cosas, sus pertenencias, que vienen siendo sus camas, sus roperos, sus alacenitas, sus estufas, todo se los llevó y los dejó prácticamente en la calle. En colonias como la 23 de Marzo y Ciudad Jardín, los vecinos dijeron que reforzarán medidas para proteger sus viviendas del agua, pero no tienen herramientas para realizar las faenas. Nada más se mojó un poquito, pero así ahí abajo sí, se llevó como unas seis casas. Pues yo no tengo dónde vivir, pero igual arreglarle allá atrás algo para que ya no se lleve más tierra. La afectación que tuve yo fue el correr de agua, nada más 20 centímetros, que fue lo que me subió a mí. Abrimos nuevamente la canal de la barranca allá atrás, pero con nuestros recursos, o sea, le pedimos a la gente que nos apoyen. Los colonos señalaron que las inundaciones acaecidas el martes causaron graves daños, que podrían recrudecerse a causa de las precarias condiciones de algunas edificaciones. Sí, ahora con la tromba que hubo, sí se nos inundó toda la cocina, se nos metió el agua hasta adentro y el carro pues quedó enterrado de las llantas. Incluso aquí la escuela se llevó la pared, pero no solamente fue eso, allá están unas colonias irregulares que estaban al borde de la zanja. Estuvo muy desastroso y estuvo muy difícil porque incluso no podía pasar uno ni a pie. Entre 20 y 40 centímetros subió el nivel del agua que invadió casas y construcciones de esta zona de Morelia, lo que evidencia la urgencia de acondicionar los espacios para garantizar su habitabilidad. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.